Como parte de las actividades de Día de Muertos, se llevó a cabo una rodada ciclista nocturna en donde jóvenes y familias participaron con sus respectivos disfraces. De la misma forma, al término de esta, se realizó una noche de películas en el Jardín Municipal. Dichas actividades se llevaron a cabo gracias a la colaboración de las direcciones de Incube, Inmujer y Deportes. El punto de salida de esta rodada nocturna fue el gimnasio de usos múltiples en la cabecera municipal y se recorrieron las principales calles y avenidas del municipio, destacando que se contemplaron dos rutas, una infantil y la otra juvenil, que fue de mayor distancia y luciendo vistosos y coloridos disfraces alusivos al festejo. Asimismo, las y los interesados en participar, pero que no contaron con una bicicleta propia, pudieron obtener el préstamo de una bicicleta en el área del deporte, únicamente entregando identificación oficial y así de fácil, disfrutaron del alegre paseo ciclista. Al finalizar el recorrido, las y los jóvenes, así como los pequeños y sus familias, disfrutaron de una noche de cine en el Jardín Municipal, degustando unas deliciosas palomitas. Para este fin de semana, se contemplan nuevas actividades alusivas al Día de Muertos, por lo que las y los interesados pueden recibir mayores informes en el área de la juventud del municipio de Mezquiahuala. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.